Música Muy buenas a todos, soy Bersia chicos Bienvenidos a un mapa, cada vez aquí tenemos un mapa llamado Parkour hasta la cima, que tiene una pinta Porque acabo de entrar al mapa y le veo una pinta con un fucón Fijaos que tenemos que estar subiendo hasta la cima No se hasta que cima o hasta que punto Pero yo no, y veo un monto Madre mía, esto tiene una pinta increíble Y voy a estar subiendo hasta el mismísimo cielo Pero bueno, vamos a ver que tal nos sale Seguramente me va a caer un montón porque he visto que tiene un par de saltitos Porque pruebo los mapas un poquito antes de jugarlos Y veo que tiene un poco el fucón complicado Ya que tiene bastantes saltos de 4 Y voy a ver si me ha dejado algún libro por lo que veo Parece que no, directamente es como un mapa Ah si, si coño, tengo que ir con un cofre Con un montón de libros, vamos a ver que me dice Primero por el hola Hola y bienvenido a este nuevo mapa Espero que te guste si lo estás grabando para Youtube O para cualquier otra plataforma Un solo de la gente que esté viendo Salchicha Reglas Pacífico, día o noche Chums 10 mínimo Vamos a ver, no sé cuántos chums los tengo Este fucón a 13 Bueno, eso significa que podía ponerlo a más Pero bueno, voy a ponerlo a 10 Que para eso lo pones No romper lo que es al menos que se te indique Y tampoco poner al menos que se te indique Diviértete Spam El mapa fue creado por... Oh Dios mío, señor AstosArg Puedes crear el mapa en su canal Este chico me ha hecho un montón de mapas Y os juro que voy cogiendo los mapas aleatorios Pero si veis que este chico me manda un montón Este es un mapa que me pidió un chico que haga Aprovecho y también te lo envío a ti Perfecto Mapa Este mapa se trata de llegar hasta la cima En la cima hay una casa y ese es el fin Perfecto Pedido Mapa pedido Ahí tenéis el chico que pidió este mapa Y pregunta A ver, te quiero hacer una pregunta ¿Cómo fue cuando empezaste en Youtube? ¿Y qué mesaba tu familia y tus amigos te apoyaban? Porque la verdad que a mí no me apoya casi nadie Es más, me dicen inmaduro Porque estás jugando Minecraft Como otros juegan y comentan Solo quería saber Si no soy el único Ja, ja, ja Realmente, mira Me río porque Esto es muy gracioso Es decir Yo empecé en Youtube Os voy a contar de qué manera empecé yo en Youtube Yo empecé con Youtube Con mi primo hace En 2011 Hace ya como Tres añitos Empezamos en su canal Tiene un canal que no era el canal que tiene ahora No era el canal de Town Gameplay Tiene un canal que se llamaba solo Town Gameplay Y ahí me decía de jugar al De jugar al LOL Y de hacer, yo que sé Distintos vídeos Porque realmente Uy coño Creo que ponía posible Y lo he hecho a la primera Y realmente no es lo que nos apeteciera Directamente jugar Pasarlo bien un ratito Y subir lo que hacíamos a Youtube Yo por ese entonces no tenía canal Y tardé como más de 6 meses En hacer mi propio canal de Youtube La verdad es que al principio La gente piensa un poco raro De hecho, tus amigos es como Vaya, ¿y qué coño? No sé Hay gente que le gusta salir de fiesta Hay gente que le gusta, yo que sé Cualquier cosa, ¿no? Barrer por las calles Porque le divierte Pues a nosotros nos divertía El tema de hacer vídeos para Youtube Después Viene el tema del apoyo De la gente O de tu familia Sí que es verdad Que en mi familia Nunca me han dicho Que no a nada Si veían que algo Ya llega el tema de las escaleras Que es complicado Sé que es posible Porque acabo de cogerme aquí Perfecto La familia Siempre Bueno, mi familia Siempre me han apoyado Con todo lo que he hecho Si a mí me hacía feliz Y si yo me lo pasaba bien Pues por qué no, ¿no? No estoy haciendo daño a nadie Me lo estoy pasando bien Y pues eso El tema es siempre no molestar A otra persona Si tú lo que haces No pasa nada Y te divierte Y es sano Pues oye, para adelante Justamente Youtube Es un sitio donde a mí Me ha ayudado mucho como persona Me ha ayudado a quizá ¿Cómo decirlo? Yo era una persona Bastante tímida De hecho sigo siendo tímido Pero gracias a Youtube Como que Creo que esto lo estoy haciendo mal Porque estoy sentando directamente Por encima de las escaleras No sé si lo estoy haciendo bien Si lo estoy haciendo mal Espero que este hombre me perdone A ver Esto es Powerpoint No No Enderpiece No A ver qué le dice aquí Perlas de Ender Tienes que tirar La perla hasta la otra plataforma Y así sucesivamente Pero cada vez se hace más difícil Ponte su rival Si no puedes Vale, ok Vamos a quitarnos el game mode Y voy a intentar hacerlo Voy a intentar pasarme esto De hecho voy a dejar todos estos libros Estoy escuchando un grillo Vamos a hacer más cositas Ole, perfecto A ver si me sobran ahora mismo perlas Vale, perfecto Esto creo que está bastante fácil Ahí Oh Lo que sí que me gusta Es que me estás poniendo Los puntos de nacimiento Para que si me mato Volvan a hacer desde ahí Esta ya está más complicada ¿Veis? Como ahora que me acabo de pegar Oh 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 Oh, que he hecho movimiento pro De tirar justo la perla Donde cayendo Oh, Dios mío Creo que voy a hacer algo bastante épico Creo que debería de ir a esta zona de aquí Pero creo que me voy a pasar Uff Vale, a ver si Vale, a ver si lo puedo hacer Sí Oh, me he quedado en la esquina Oh, perfecto Creo que lo estoy haciendo Oh, como Dios manda Última Aunque lo parezca No es muy difícil Yo lo hice No me jodas Que tengo que meter la perlita Justo por todo el centro Vamos a ver Yo diría que tengo que tirarla Ahí No Ahí Me mato Bueno, no pasa nada Justo aparezco aquí Vale Este sí que es complicado De cojones Yo diría que Un poquito más arriba Uff Dios, ¿o qué ha faltado? Vale, por lo menos me mato Cada vez que caigo A ver, voy a contar más o menos Los bloques Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho bloques arriba Nueve Diez bloques arriba Uy, Dios mío Este es complicado, ¿eh? No sé si este lo voy a conseguir Porque tiene una pinta De the what the fuck, ¿eh? Es más o menos aquí Sí Perfecto Perfecto Fuck this shit Ahora un laberinto Ponte survival Puede haber trampas Encuentra la palanca Perfecto No me digas que me has metido Muchas trampas por aquí Como veis Acabo de ver No me metas más trampas, ¿eh? Tenete por aquí Uy, encima te he encontrado Una palanca Bueno, la cosa es que Como bien estaba diciendo Al principio No sé esto Que me Mira, está aquí la puta palanca Ya la había visto Hace un montón de tiempo Yo me creía que era Lo que tenía era flechas Pero no, las flechas Se meten justo abajo, hostia Vale, a ver ¿Sabes que ya tengo la palanquita? Voy a hacer un poquito de fucón La puerta estaba justo Al otro lado de lo blanco Lo que viene a ser Por aquí Perfecto Vamos a colocar aquí la palanca Voy a ver si bien De la coloco ya la palanca ¿Por qué? Ya desaparecen los cojones Me pongo la palanca Me pongo 64 Pues acaso me pasa algo Vale He notado un pequeño corte Pero me estaba matando Y cada vez que me mataba Me tocaba volver al principio del mapa Y al final he decidido Pasarme lo que queda del mapa Con el game mode Porque si no es complicado Porque me estoy matando todo el rato Y aparezco en spawns muy extraños Así que al final he decidido Pasarme esto Que me queda con el game mode Creo que debería de Tener más salto Y como no tengo salto Me va a costar esto un montón ¡Dios! Como salto El mapa se pone Complicadísimo Tiene saltos muy al límite Estoy subiendo Hacia la cima ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vamos ahí! ¡Collo! Y bueno Sin más chicos Después de este vídeo Veréis un Skywars PvP Que voy a grabar Dentro de... ¡Dios mío! ¡Dios mío! Es que se pone muy complicado Vamos a ver Esto Tengo que hacer así Ahora sí ¡Uf! Encima tiene puesto Por el centro Fugón ¡Dios! La verdad es que Hay mapas que son muy complicados No, no, no Esto no se puede hacerlo Me estoy volviendo Muy manco últimamente Vamos a ver Desde que me dedico a hacer solo PvP Luego me pasa ¡Dios! ¡Dios! Bueno, por lo menos he pasado Es que ¡Uf! ¡Me cuesta un montón llevarlo! Gira, gira, gira ¡Madre mía! Es que la velocidad te lleva loco Es que te lleva loco Madre mía ¿Cómo? ¡Dios! ¿Cómo cuesta hacer esto? Yo parece que me voy a caer ¡What! ¡Qué salto más épico! Vale, ande caigo ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? Creo que debería caer Como en esa piscinita de agua Que hay ahí Creo que eso es agua Si menos mal Bueno, yo os pido el perdón chicos Por el tema de caerme Pero es que tienes que comprender Que a veces que se pone Demasiado complicado el tema Ahora, quítate los efectillos Se pone el tema Que dices ¡Dios mío! No puedo correr bien No puedo hacer el parkour bien Porque es que se pone muy difícil Aunque creo que esto Ya estoy llegando Al final aquí hay saltos Que se están haciendo complicados Pero los estoy sacando adelante Vamos, Ibers Y bueno, el tema es que Más tarde os explicaré Porque muchos me preguntáis De qué manera se pueden comprar kits En Skywars PvP Y os voy a contar un poco En el siguiente vídeo De qué manera lo podéis hacer Y de paso intentaré ganar Mis dos partidas seguidas Aunque es bastante complicado el tema Vamos a ver Vamos a ir Hoy ya queda poquito el mapa Vamos a pasarlo al fucu ¡Dios! Creo que ya he llegado ¡Uy! Creo que he llegado ya al final A la casa Hasta la cima he llegado Vamos a ver ¿Qué fucu ha llevado esto? Es para mi Chaofin A ver qué me dice en Chaofin Espero que te haya gustado el mapa Y si lo has grabado para YouTube Espero que te haya también gustado los subs Un abrazo y nos vemos en la siguiente ¡Chao, chao! Salchicha Salchicha de sequines No sé qué más me pone En el mapa fue creado por StasonArch Puedes cargar los mapas e inclusiones en el canal O si no pedirle mapas al señor Nacho Carneli Te lo tenéis ahí Y bueno, espero que chicos que os haya gustado Ya sabéis que dejando vuestro me gusta Y vuestros comentarios Y es muchísimo Y que os pido perdón Si me he caído muchísimo Si el área de la parte de la velocidad Pero es que hay veces que se pone Como bien digo Muy complicado No, hasta detendréis Os quedo vos, puedo pedir Que nos vemos ¡Un abrazo muy grande! Y hasta la siguiente ¡Fucun! 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 Gracias por ver el video.